Con tu apartamento turístico, no te des un susto. Si tienes un apartamento, vivienda turística o casa rural, recuerda que debes inscribirlo en el Registro de Turismo de Navarra. No hacerlo puede salirte caro, hasta 9.000 euros. ¡Todo un susto! Entra en www.turismoregistro.navarra.es y regístralo de manera fácil, rápida y segura. Una vez inscrito, obtendrás un código que deberás mostrar al publicitar tu alquiler. De esta forma, transmitirás confianza y seguridad y contribuirás a generar un turismo social y ordenado en tu localidad.